Para sí, para todos. Buenas tardes, estimados diputados y diputadas, personas que nos están acompañando, personas que nos ven por las redes sociales y nuestros compañeros congresistas. Permítanme presentarme. Mi nombre es Estefanía Sosa Estrada, tengo 18 años, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Modelo y represento al municipio de Tulum. Les hablaré sobre la salud mental y la urgente necesidad de establecer medidas efectivas para garantizar el acceso a atención psicológica de calidad, gratuita y accesible. Es un crucial impacto en el desarrollo integral de nosotros los jóvenes, quienes enfrentamos desafíos emocionales y sociales debido a las presiones sociales, académicas y familiares. Cabe destacar que datos del Instituto Nacional de Psiquiatría establece que el 23.4% de los jóvenes en Quintana Roo padece de algún trastorno mental. El 14.5% sufre depresión y el 12.1% padece de ansiedad. Por ello, propongo adicionar al artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, que propone establecer de manera progresiva un centro psicológico gratuito en cada municipio de nuestro estado. Este artículo deberá garantizar que cada centro brinde servicios especializados en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada caso en cada joven. Asimismo, propongo agregar a dicho artículo las siguientes fracciones. Fracción décima primera. Cada centro celebrará convenios con instituciones educativas públicas y privadas de distintos niveles educativos para ofrecer atención psicológica periódica y continua a los estudiantes, promoviendo un enfoque preventivo y de acompañamiento emocional que favorezca su desarrollo. Fracción décima segunda. Cada centro llevará a cabo mensualmente un taller relacionado con la salud mental, abordando cuestiones de prevención, resiliencia, autoestima y la promoción a una vida libre de violencia. La salud mental no debe ser un tema secundario. Es una prioridad que afecta directamente la calidad de vida de los jóvenes quintanarruenses, el desarrollo social y colectivo. Por ello, hago un llamado a todos ustedes como representantes de nuestro estado para apoyar esta propuesta y así trabajemos juntos para crear un sistema de salud mental accesible, equitativo y de calidad para todos los jóvenes quintanarruenses. Muchas gracias.